Bienvenidos de regreso a Música Press y continuamos hablando de conciertos y recibimos en nuestra casa a un viejo amigo que nunca había estado en el programa a pesar de conocernos desde hace muchísimo tiempo y viene a hablarnos de lo que será la gran fiesta que va al mar esta noche en el Centro Cultural de España con su agrupación Maniel con nosotros César Nanum bienvenido. Milán cariño qué bueno verte después de todo este tiempo. Mira si eso vamos a hacer entonces me agrada poder estar hablando contigo porque de aquí me voy para la tarima y entonces es como que se yo hemos estado en el Centro Cultural de España que ha apoyado este tipo de música varias veces y esta vez entonces vamos a los muchachos ya están listos un poco de son, un poco de salsa, un poco de bolero, o sea y tú sabes el merengue hay que meterlo. Claro. Y es una buena cosa. Después de la pandemia, tú conversabas un poco sobre eso. Hemos quedado medio chueco por un lado y por otro y naturalmente hay que resurgir. Es lo que sucede con nosotros ahora estamos armándonos de nuevo. Es decir que este es el primer concierto que ustedes realizan luego de empezar todo este cambio con la pandemia. No, realmente no. Ya habíamos hecho, ya habíamos estado en la feria del libro, ya habíamos hecho una que otra presentación. ¿Y la de este año? Sí, sí. Y una que otra presentación aquí y allá, pero personalmente lo he tomado así, o sea se lo he traspasado a los muchachos, pero mira vamos, vamos aquí. Maniel sigue. Entonces para que tengamos la fuerza de continuar. Y eso ya, ya hay varias cositas por ahí que te contaré. Excelente. Y me podría adelantar si viene nueva producción, están trabajando en nueva producción. Eso es más difícil ahora o más fácil, depende de cómo nos lo tomen, porque los muchachos han preparado estudios en su casa y cosas. Entonces mis hijos tienen eso. Estamos hablando a ver si armamos algo que nos ponga en el mundo digital. Esa es la otra historia. Ahora hay que meterse en el mundo digital. Sí, no, ya es parte de, parte del trabajo. O sea, ya es obligatorio. Así es. Si lo hago, lo haré como he producido para, inclusive el Centro Cultural de España. Lo haré con temas dominicanos. Recoger temas dominicanos que, que mucha gente con Juliana, tal cosa, tal cosa, recoger temas dominicanos del área de nosotros y ponerle nuestra, nuestra gracia. Para eso se piden los permisos adecuados, tú lo sabes. A Cerón, sus canciones, los batons, o sea, hay que, es una seriedad que se me ocurre. Excelente. Treinta y tres años, Grupo Maniel. Sí. Toda una vida y ya cuando se habla de son, ustedes son un referente. Así es. Gracias. En realidad es una, es una afirmación un poco capicúa, porque venimos de la época de, de la nueva trova. Y es el mismo grupo, entonces serían cuarenta y tantos años largos. Pero no tenían el nombre en ese momento. No, era el grupo Lodo. Maniel surge, empieza a serlo en 1989 para acá. ¿Dónde por lo general siempre tocan? ¿Dónde, dónde siempre ha sido ese punto donde ya los fanáticos que alman el son o el fusón siempre van, iban a verlos? Bueno, antes de, estábamos en Caviar, en uno de los hoteles importantes del país, y naturalmente habremos de recobrar otro lugar donde decirle a los bailadores, miren, estamos aquí, venga, es lo que se llama el fijo, un día a la semana, pero el fuerte de nosotros siempre ha sido viajar a las áreas hoteleras y a los lugares muy soneros, que son muchos en el país. Así que es recobrar un poco eso. Pero sobre todo, tú lo sabes, Melán, la relación, el que toca y el que baila, es una de las más, de las más, como diríamos, justas que hay. Si tú tocas mal, ellos no van a bailar. Si tú tocas bien, sí. Entonces queremos. Tratar de tocar para la cabeza y para los pies. Exacto. No solo para la cabeza. Entonces hay que recobrar a ese buen público que siempre hemos tenido. Así que espero verlo ahorita. Es así. Y aquí nos vamos todos para el Centro Cultural de España, porque ya cuando lleguemos va a estar todo listo, solamente van a esperar a César para arrancar la fiesta. En el patio del Centro Cultural de España, que es bastante cómodo, es bastante espacioso, un lugar definitivamente ya emblemático en el que se han destacado y en el que han hecho carrera muchos artistas, gracias a ese centro. Sí, sí. Uno de los, yo recuerdo un concierto de Luis Díaz, óigame qué cosa tan hermosa. Y varios otros, bueno, Dulú también. Hay una tendencia a poner a la gente del lado nuestro en los conciertos del Centro Cultural de España. Y eso es buenísimo. Naturalmente que tiene muchísimas otras cosas que ofrecer. Ahí fue la última vez que yo vi al Rey del Merengue cantando. Sí, sí, bueno. De esos conciertos especiales que siempre el Centro prepara. Prepara, sí. Siempre destacando la música autóctona dominicana, la música que yo he acogido, esa frase de Pavel Núñez, que dice, música sin fecha de caducidad. Así es, así es. El viejo Pavel. Pavel Núñez, nominado, nominado al Latin Grammy. Qué bueno. Este año. Es muy bueno, Pavel. Muy trabajador. Así que tenemos esta cita, nos vamos de aquí para el Centro Cultural de España a revivir los mejores éxitos del Grupo Maniel, que son muchos años. ¿Cuántas producciones ya? Producción de discográfica, unas siete más o menos. Sí, pero distinto a mi hermano Fernando, nosotros nunca hemos sido gente de las radios. De televisión, sí. Sí, de televisión, sí. Buenas cantidades de programas. Pero Fernando logró copar todo eso con una propiedad. Pero lo valía, Fernando Echavarría y sus temas son historias nuestras. Y entonces, nosotros nunca hemos sido figuras de las radios. Las radios, para que nos escuchen, no como personas. Yo soy figura de las radios. Pero entonces, nada, las producciones discográficas han logrado captar un buen público. Que le ha permitido llegar a otras partes del país. Y entiendo que es un momento a otros países. Así es, así es. Sobre todo caribeños. Aunque alguna vez estuvimos en Estados Unidos. Y en Europa también. Es un brinquito que uno da. ¿Ha experimentado muchos cambios el grupo en estos 33 años? No, no. La base es la misma, excepto, es duro decirlo, unos que otros se nos ha ido. En la pandemia, después, antes. Pero el grupo es básicamente el mismo. Excelente. Los fundadores del grupo están ahí. Sí, estamos ahí. Milcia de la Voz, Claudia de la Voz. Bueno, se nos fue uno de los percusionistas duros. Víctor, Bernardo, es el grupo. Estamos ahí. Yo creo que ustedes son de los pocos grupos que todavía permanecen. O sea, que tienen esa cantidad de tiempo y el género. Así es. Lo que pasa es que surgimos de otra época y además somos familia. O sea, es un grupo que los hijos de Milcia de son mis sobrinos. ¿Lo entiendes? O sea, hicimos desde temprano ese tipo de relación muy estrecha. Y los años que tenemos juntos han permitido mantenernos. Sí, hay muy pocas variaciones ha habido en Maniel hace muchos años. Y qué bueno que se han podido mantener en todo este tiempo y que la pandemia no pudo ponerle fin al grupo. Todo lo contrario. Eso es verdad. Están de vuelta y lo van a demostrar esta noche en el Centro Cultural de España. Un ratico. Gracias, César Nanún del Grupo Maniel por invitarnos a este concierto que van a realizar en tan solo minutos. Hacemos una breve pausa comercial y lo vamos a dejar con parte de lo que ellos van a ofrecer esta noche en el Centro Cultural de España. Pero eso es salsa. Gracias, César Nanún del Grupo Maniel. Gracias, César Nanún del Grupo Maniel. Gracias, César Nanún del Grupo Maniel. ¡Cállate! ¡La prensa, vos, tú tienes! ¡Cállate! ¡La prensa, vos, tú tienes! ¡Cállate! ¡La prensa, vos, tú tienes!